La articulación de movimientos sociales integrante de la unidad azul y blanco leyeron un pronunciamiento en el que dejan sentado su posicionamiento alrededor de la unidad de la oposición y los requisitos necesarios para elecciones adelantadas, libres y transparentes. Michelle Polanco nos informa. Gracias por esa introducción y es que el día de hoy la articulación de movimientos sociales que nació durante la crisis del 2018 se pronunció el día de hoy alrededor de diversos temas hablando acerca de la necesidad de una unificación de los sectores políticos pero también acerca del clima y de lo que se necesita para realizar elecciones libres y transparentes. Vamos a escuchar a una de sus integrantes, en este caso Olga Valle quien daba lectura a parte del pronunciamiento que dieran lectura la mañana de este jueves. ...de derechos humanos, en donde en las zonas rurales hay más de 20 ejecuciones extrajudiciales desde que inició este año, en donde ya van 44 femicidios y no podemos obviar que la violencia machista es resultado de la impunidad que el Estado está manteniendo, en donde existe una emergencia de las comunidades misquitas que están a punto de desaparecer y donde todavía hay más de 100 personas presas políticas y los excarcelados y excarceladas siguen sufriendo represión al igual que los defensores y defensoras de derechos humanos. La articulación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil son una plataforma donde convergen ciudadanas, ciudadanos, organizaciones, redes territoriales y sectoriales conformadas por más de 50 expresiones organizativas e integrante activa de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Nacimos al calor de la lucha de abril del 2018, exigiendo la salida inmediata de los Ortega Murillo a través de una lucha cívica, pacífica y autoconvocada y ahí continuamos hasta que se vayan. No podemos seguir bajo una dictadura asesina, acusada por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces hemos llamado y vamos a continuar llamando a organizarnos, a movilizarnos en todos los territorios y a no dejar las calles porque estamos y seguimos en resistencia. A través de procesos participativos hemos debatido y analizado la coyuntura nacional y cuál sería nuestro rol ante la misma. Por eso hoy declaramos, ratificamos nuestra naturaleza de movimiento social autónomo. No aspiramos a convertirnos en un partido político, pero sí como movimiento social a incidir desde la ciudadanía organizada en la construcción de una Nicaragua digna para todas y para todos. Por su parte, Silvia Tenorio, también miembro de la articulación de movimientos sociales, dio lectura a lo que ellos como organización consideran se debe de tomar en cuenta para tener elecciones libres y transparentes. Que decimos no queremos orteguismo sin Ortega. El proceso electoral no es un fin en sí mismo, sino un medio que permitirá la refundamentación del Estado. Como articulación de movimientos sociales exigimos el desarrollo de las elecciones adelantadas, libres y transparentes, con condiciones necesarias que permitan la participación plena de los intereses de los que los nicaragüenses en la igualdad y oportunidades. Ir a las elecciones sin estas condiciones solo servirían para legitimar el orteguismo. Al finalizar la convocatoria o la conferencia de prensa, Guillermo Incer, también miembro de este movimiento, dio lectura a parte de la propuesta que como organización están haciendo alrededor de las reformas electorales. Entre las propuestas, ellos definen que para que se tomen en consideración está el tema de la no reelección, el realizar elecciones simultáneas, la oportunidad para una nueva casilla hacia una nueva agrupación, entre otros temas. Simultáneas en todos los niveles del país, generales, legislativas, regionales y municipales. Casilla nueva, para la opción electoral que conforme la gran coalición opositora. Establecer sistema de dos vueltas electorales, contando con el 51 para poder optar a la presidencia, eliminando de esta manera la columna vertebral del pacto entre Ortega y Alemán. Derecho a la presentación de candidaturas independientes o suscripción popular, al menos en el nivel municipal, porque todas y todos los nicaragüenses tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Eliminar la diputación regalada al presidente saliente con la cual obtiene inmunidad parlamentaria ante cualquier acusación penal. Aplicar como sanción a quienes hayan cometido fraudes electorales la inhabilitación vitalicia para presentarse en comicio. Eliminación de la sanción al llamado transfugismo. Las diputaciones deben ser fieles al mandato del pueblo y no esclavas de los caudillos dueños de los partidos. También ellos proponen que exista observación electoral obligatoria nacional e internacional, incorporando a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para los procesos electorales, así como también la reforma a la ley de partidos y derogar restricciones a partidos minoritarios para que emerjan nuevas fuerzas políticas y democráticas, dice parte del comunicado que dio lectura la mañana de hoy los integrantes de la articulación de movimientos sociales que cabe destacar también pertenecen a la unidad nacional azul y blanco. Ellos aseguraban que no están proponiéndose como una opción política, sino más bien como una opción ciudadana para hacer valer las exigencias que el pueblo nicaragüense tiene alrededor de estos temas. Yo regreso a la señal con Maribel.